Fabio es chef de cocina en general y de árabe en particular, y también danzarín más en el pasado o en el presente, aunque todavía debe despuntar el vicio, y ahora es más que nada organizador de grandes eventos nacionales e internacionales sobre el DAW, que es la danza principal no sólo de los paletinos, sino de todo el mundo árabe. Bueno, Fabio, contanos cómo va la organización del próximo Encuentro Nacional de DAW en Argentina. Bueno, los chicos de Misiones ya tienen prácticamente todo organizado, y bueno, ellos ya tiraron a través de las redes sociales para que se inscriban al decimosegundo Encuentro Nacional de DAW, que se va a hacer en la ciudad de Misiones en octubre de este año, el fin de semana largo de octubre, que es generalmente el del 12 de octubre. Bien. ¿También será relativamente internacional, como el del año pasado, Mar del Plata? Y nosotros creemos que sí. Sí, el año pasado también favoreció mucho el tema cambiario, donde nuestra moneda estaba mucho más abajo, digamos, y el dólar tenía como un peso más interesante para el que venía de afuera, ¿no? Vinieron muchos chicos de Chile, de Bolivia, donde para ellos había una diferencia. Ahora, bueno, está un poco más sincerado, y hay que ver a nivel costo si pueden venir o no pueden venir, porque años anteriores, cuando a nosotros nos favorecía, digamos, el cambio de moneda o de divisa, no venían muchos, venían algunos, pero no en forma masiva como vinieron el año pasado. Está bien, pero ahora con las últimas devaluaciones de los últimos días, que bajó como el 10%, ¿algo ayudará? Sí, sí, igual. El que vino el año pasado se fue muy entusiasmado, con muchas ganas de volver, así que, bueno, yo creo que de Chile, sobre todo de la ciudad de Iquique, que vino un grupo grande, que es representativo aparte de la ciudad de Iquique, es muy probable que vuelvan también, ¿no? Porque quien lo dirige también, que es, digamos, por lo que tengo entendido, es el presidente de FEARAP, de Federación de Entidades Árabes de Latinoamérica. Ah, bien. Yo te quería preguntar algo desde mi desconocimiento, no solamente del Dabke, sino de la danza en general. Así como en la danza clásica, por ejemplo, existe el Paz de D, en el Folklore existe el Zapateo y demás, ¿cómo se podrían dividir algunos movimientos del Dabke? No, se divide generalmente por estilos. Como nosotros tenemos, por ejemplo, la zamba, la chacarera, el gato, el escondido, por ejemplo, en ese tipo de géneros, ¿sí? El Zapateo no existe dentro de lo que es, sino que como ya la danza, por naturaleza, es saltada, cambia según el ritmo o el estilo. Por ejemplo, el palestino es muchísimo más saltado que es más parecido a un malambo, ¿no? En la forma en que se salta y la energía que se le pone. No está así en el Karchi, donde no hay tanto falto. ¿Entendés? Que es más como una danza más clásica. Después tenés el Dabke, que es algo intermedio, digamos, no llega a ser el nivel del palestino, pero el Dabke sirio-libanés es como algo intermedio, ¿no? Entre lo que es el Karchi y lo que es el Dabke palestino. Yo te pregunto también. Ahora, en los países de origen del Dabke, ¿no? Fuera de Palatina, porque Palatina por ahí se baila más por una cuestión de identidad. En los demás países, ¿se mantiene la danza real? ¿Vale decir que luego está sujeta a pequeños círculos? No, no, no. Es como pasa acá con el folclore argentino. O sea, no deja de ser una danza tradicional. Más allá del contexto de fondo, y que es la expresión de los pueblos, digamos, por la opresión, o que nace a través de un sentimiento, no deja de ser una danza popular y tradicional, ¿no? Como lo es el folclore argentino. Si vos vas en Argentina, hay muchísimos lugares donde se baila el folclore, y cuando estás dentro del ambiente, como nos pasa a mi señora y a mí, que estamos en el folclore argentino, te das cuenta que hay un montón de gente que lo baila, y no te dabas cuenta antes que no estabas dentro del sistema. ¿Entendés? Es el que no lo baila. Por ahí no es común que vos lo veas, que lo esté bailando todo el mundo, pero las fiestas en las casas, los casamientos, todo eso siguen teniendo su alegría y su expresión a través de la danza folclórica. Bien. Ya que hablamos de folclore, y vos mismo mencionaste su participación en el folclore argentino, contanos un poco a los oyentes de tu programa de folclore argentino en la radio, y cómo está funcionando. Ah, sí, bueno, tengo los días miércoles a las 13 horas por FM Latina, una radio acá de Mar del Plata, que yo normalmente lo difundo a través de Internet, se engancha mucha gente, a nivel nacional me escuchan más a través de lo que es YouTube, porque se transmite en vivo los días miércoles de 13 a 14 horas, y se llama Sabores de mi Tierra. Pero Sabores de mi Tierra no está relacionado exclusivamente a lo que es, si bien paso mucho folclore, o música nacional argentina, es música que está relacionada a nuestra historia y a nuestra cultura. Pero esa cultura va de la mano de la gran inmigración que la Argentina tuvo. Así que siempre hablo de los árabes, hablo de los italianos, de los españoles, de los alemanes, de todos los que han venido a buscar un futuro mejor en la Argentina, y han sido parte del crecimiento de este país, ¿no? Porque no te olvides que muchas de nuestras costumbres no son oriundas oriundas de la Argentina, sino que han sido un cúmulo de combinaciones de todas estas naciones con sus propias culturas que han traído y que se han mezclado con nuestra cultura propia, o la cultura, digamos, indígena, en cierta forma, y han salido, ha salido nuestra identidad. Entonces es parte de nuestra idiosincrasia todo el resto de las colectividades. Por ejemplo, el otro día estuve hablando sobre el fobolar Furlan, porque acá en Mar del Plata cumple ahora 52 años, hace su cena, su almuerzo, entonces le pasamos la gacetita de prensa cuando ellos necesitan, de cualquier tipo de colectividad, porque entiendo que son parte de lo que somos, ¿no? Es un pedacito de lo que somos como identidad los argentinos, ¿no? Y bueno, y hablé sobre la polenta y doy una receta, entonces aparecen a veces recetas sencillas, pero hay gente que se engancha y que dice, uh, mirá, yo así no lo hacía, está bueno. Son formas. Yo siempre digo algo, inclusive en la cocina árabe, ¿no? Hay que tener algo muy, muy en cuenta. No hay una única receta. Quizás nosotros conocemos un quebe, un tabule, un fatay, una explija, hecha de una manera determinada, pero eso no quiere decir que sea la única forma en la que se hace, porque son recetas que han pasado de familia en familia y de generación en generación. Entonces, cada una de estas recetas ha sufrido modificaciones por montones de razones, porque por ahí los abuelos no tenían los recursos para hacerla como querían hacerla, por ahí en los lugares o en los pueblos donde fueron a vivir acá en la Argentina o en el resto de Latinoamérica no tenían los ingredientes con los que ellos estaban acostumbrados a hacer determinada receta, entonces lo hicieron con otros ingredientes y fueron surgiendo nuevas recetas. Por eso yo... Te quería... Te quería preguntar... Te quería preguntar... Bueno, ahora, mañana 25 de mayo, plato típico del locro. En Palestina o en el mundo árabe, ¿cuál sería el plato similar? De todo no, porque es de maíz, pero... ¿cuál sería el plato más similar a un locro? Lo más típico que se conoce o que se come generalmente es el quebe, que se lo hace a la parrilla, que se lo hace en cafta, se lo sirve en sándwich, o sea, en realidad como típico y como tradicional, lo más antiguo que nosotros conocemos, lo primero que hacían los abuelos era el quebe, ya sea quebe, quepi, cupi, como le dicen de acuerdo a las distintas regiones acá o como lo aprendieron a decir de acuerdo a la pronunciación de los abuelos, ¿no? Pero yo creo que el quebe sin duda va a ser siempre el plato más emblemático de la cocina árabe, es el que más los identifica y bueno, después hay otros platos como platos, en realidad, bueno, acá se usa mucho la empanada también en lo que es el 25 de mayo y el fatay, el esfija, el leishmejum que es el armenio que publiqué la semana pasada la receta del leishmejum hecho por el, bueno, es una de las recetas que inclusive está hecha por un libanés en el Líbano y es una empanada armenia, pero también en Líbano hay mucha inmigración armenia a través del genocidio que han tenido, entonces, ves como esa mezcla de cultura ha llevado a países árabes, por ejemplo, también lo mismo de las regiones, vos fijate que Irán no es un país árabe, ¿no? Porque lo que rige que un país sea árabe o no es su idioma y en Irán se habla persa. La cocina iraní está mucho más relacionada e involucrada a la región islámica que el resto de las cocinas porque en Líbano hay católicos ortodoxos, hay como una pluralidad más grande de diferentes religiones, lo que hace que su alimentación o su gastronomía sea mucho más variada, que no es la misma que tienen en Irán. Es una comida muy exquisita, pero los ingredientes son prácticamente lo mismo. Lo hacen de otra manera, de otra forma, le cambian el nombre. Nos pasa, por ejemplo, con el mechi que es la hojita rellena de parra, rellena con carne picada y arroz. Eso es riquísimo. Claro, pero el mechi, por ejemplo, como se le dice en Líbano, en Siria se le dice en Liabra. Entonces, a ver, culturalmente cambian los nombres, pero las comidas siguen siendo las mismas. En Latinoamérica el locro no es un invento argentino, se lo tomó como una tradición, pero en realidad es la mezcla entre la cocina europea española y la mezcla de la cocina criolla argentina. Y yo en uno de los programas que hago en la radio hablé sobre el locro, ¿no? Y, bueno, he hablado también de la carbonada o todo este tipo de comidas que es una mezcla entre lo español y lo oriundo de las tierras americanas, ¿no? Y volviendo a la zona del mundo árabe, la zona de, creo que más que nada de África, pero por ahí estoy equivocadísimo, el Cuscus. Sí, 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 en el norte de África y toda la zona del Magreb. El Cuscus es más utilizado en lo que es Marruecos. Uno lo conoce más en Marruecos, en Libia, en Argelia, son países que utilizan mucho más el Cuscus que el resto de los países árabes. Inclusive, inclusive yo también publicé ahora en YouTube que dice los clásicos verdades y mentiras de la cocina árabe, ¿no? Donde hablo sobre eso, hablo sobre el Cuscus y hablo sobre el trigo burgol, porque por ejemplo, a pesar de que son comidas árabes y que pertenecen a la comunidad de los países árabes, por ejemplo, en Marruecos el falafel no lo conocen. Y el falafel es muy tradicional y muy típico de la comida callejera en los países del Medio Oriente. Ah, mira vos. ¿Te das cuenta como, y no lo digo yo, lo dice un dermatólogo palestino, de un libro de un dermatólogo palestino donde saqué esta información y bueno, que él también hizo un libro de cocina, hablo sobre ese libro de cocina que él hizo y esta teoría de lo que él decía siendo palestino uno toma, lo toma como más verídico porque lo ha vivido, no es lo mismo que nosotros opinemos sobre un tema cuando no tenemos la vivencia, ¿no? Yo digo que las cosas hay que vivirlas para después poder tener por ahí un punto subjetivo, ¿no? Porque la verdad nunca es completa, como dice el dicho, uno opina de acuerdo al punto de vista que está viendo las cosas, pero del otro lado lo están viendo quizás de una manera diferente y su opinión va a ser diferente y así va a ser siempre, no quiere decir que lo que el otro dice está mal ni lo que yo digo está mal, por ahí del punto de vista que lo estamos mirando lo vemos diferente. No, por cierto, siempre hay una parte de relativismo con casi todo. Bueno, Fabio, un gusto como siempre charlar contigo, pero bueno, se nos termina el programa, entonces tengo que terminar la charla. Bueno, disculpame hoy, yo te interpreté mal el horario y ahí me decía las 18 horas y yo pensé que tenía que entrar 18 horas, pero bueno, nada, igual cuando necesites, hoy me agarraste justo, acordate, yo a veces los viernes no estoy a la tarde, pero bueno, esta semana sí, porque la agrupación folclórica donde estamos con mi señora viajaban a Pergamino para competir y nosotros esta vuelta no íbamos porque yo tengo un evento grande de gastronomía árabe y bueno, tengo que quedarme... ¿Cuándo es el evento? ¿Cómo? ¿Cuándo es el evento de gastronomía árabe? Mañana, mañana, 25 de mayo. Ah, mirá. Acá hay argentinos que festejan al árabe. ¿En dónde es? ¿En qué lugar? No, es el cumpleaños de justo de un sindicalista acá de Mar del Plata que todos los años cuando cumple años siempre me pide que le haga la comida porque a él le gusta la comida que hago y me dice no te comprometas para nada, para esas fechas siempre tenés que estar para cocinarme, así que bueno, él feliz de la vida, le he hecho distinto tipo de comida como cocina griega, cocina de la India, vamos variando, no siempre es el mismo pero siempre dentro de la línea de lo que yo cocino que es cocina árabe del Magreb y de la India. Bueno, que salga todo muy bien y dale mis saludos al festejante. Hasta la próxima, un gran abrazo, Fabio. Bueno, un gran abrazo y bueno, estamos en contacto. Bien, terminamos por hoy de Olivos y Piedras.